Pero esto no termina aquí, ¿vale? Esta es la primera parte Ahora vamos con la siguiente Desconectarse en el DVD es lo peor del mundo Peor, peor que las guerras Bueno, a ver qué nos cuenta aquí Homero Con el tema de la desconexión Voy a volver a mi sitio y a ver qué me dice Buena gente, vamos a... ¿Qué pasó Homero? Están ahí, están hablando del Discord, ¿vale? A ver qué nos cuenta Homero Con el tema del desconectarse, joder a los compañeros ¿Qué tal? ¿Qué nos cuenta? ¿Vale? Vamos a ver, la gente es muy hipócrita Muy hipócrita Vale, la gente es muy hipócrita Empezamos de cero Acabamos de visualizar, ¿vale? Lo siguiente Acabamos de visualizar lo siguiente Cosa que, bueno, yo no sé quién es hipócrita aquí Pero Homero, te estás contradiciendo, macho ¡Hala! Todos los cotillas, a chuparla Los cotillas, a tomar por culo Ya digo, aquí está viniendo tanta gente, ¿sabes? Claro, claro A ver yo leer, que cuesta barato Porque no tengo nada que demostrar Y solo queréis salseo Así que yo me voy Y ya está Y ya está Oye, pues yo me voy Abandono a los tres chavales Y que le den por culo Y ya está No, bueno, al final queréis salseo Pero oye Luego está el vídeo Dándole las gracias a Legions Y por supuesto hablando del salseo Pero oye Por favor Sois unos hipócritas Vamos a ver La gente es muy hipócrita Hipócritas 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 Vale, pero sobre este tema A mí ya me aburrís Me aburrís un montón A ver ¿Por qué la aburrimos? Porque tengo que jugar una partida Donde no quiero jugarla Por el motivo que sea ¿Por qué? Yo creo que está en su santo derecho ¿No? No quiere jugar una partida Por el motivo que sea Pues está cagando Porque viene el repartidor De los kebabs Por lo que sea Oye, que no quiere jugarla Perfecto ¿Me obliga el juego? Porque jodes a los compañeros Y entonces soy un mal compañero Hombre, el juego en parte Te está obligando, digamos ¿No? Porque la penalización Está para algo Perdóname, Homero Pero yo creo que el juego Sí que te está obligando a jugarla ¿Vale? Y en cambio Luego me hago una build ¿Eh? Me hago una build Donde vendo a todos mis compañeros Me quedo el último Abro la puerta Y me piro Hombre, yo Sinceramente Prefiero jugar con una build En donde cojo Y juego con mis compañeros Y quedo el último Y me piro A lo que hemos podido comprobar aquí ¿Te da sin fogos? ¿Eh? Porque Estás criticando a alguien Que sí que está jugando la partida Incluso con quien le toque ¡Ay! Me cojo de killer Cojo a un chaval Por X motivos Porque arriesgado Porque es tonto Porque es malo Porque comete errores Porque lo que sea ¿Vale? Cojo Y lo triplitud Un helero ¿Vale? Porque eso sí es parte del juego Eso es una estrategia ¿Vale? Y evidentemente No estoy jodiendo A los compañeros Vale Para que veamos un poco El tema de la hipocresía Como tenemos más información De Homero En donde se contradice a sí mismo Porque es una persona Que varía más que una veleta Vamos a poner el vídeo de Steve ¿Vale? Hola buena gente Estamos aquí En donde vamos a comprobar Pues otra vez el tema de la hipocresía Este vídeo Hoy todavía no va a tener análisis Porque viene Viene buen papel detrás Ya que Steve ha respondido Así que ya veremos por detrás ¿Pero dónde estaba esto? ¿Quién es Spice Dave? ¿Y a qué se dedica? Aquí, aquí, aquí Muy sencillo ¿A qué se dedica esa persona? ¿Spice Dave? No sé ¿Sí? 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 ¿Vale? Spice Dave tiene 5300 y pico horas Eso 5000 horas las ha jugado súper bien Eso ¿Vale? Muy bien Y de Y de ¿Eh? Y de Nuse lleva 250 Perfecto Entonces ahora Por cómo está todo el juego Por todo lo que se ha sufrido Y muchas cosas Y por un montón de cosas Ajá ¿Vale? El chaval Está jugando con la Nuse En modo psicópata Ah, vale Lo prefiero Coge y lo que hace es Da lecciones a streamers Que Pues que van con su puta pre-made Que todo el rato están ruseando Lo típico Ya sabéis cómo funciona el ruso El guiris El rájers Que les molesta ¿Qué tal? ¿Sabes? Ellos rusean Está todo bien Pero si tú les tú le leas Se enfadan ¿No? Pues digamos que saca contenido De ese tipo de cosas Te pone doble vista ¿Qué tal? Que no sé cuánto Y se saca su contenido Y todo eso Y se echa ahí sus risas ¿Vale? Yo creo que acaba de describir A cien fuegos Sinceramente O sea Es un chaval Que juega ahí A su modo Que hace lo que le sale De los huevos ¿No? Como quien dice Pues bueno Yo creo que está describiendo A cien fuegos Tal cual Pero oye Es hipócrita No estoy jodiendo Al resto de jugadores No los estoy jodiendo Para nada Para nada los estoy jodiendo ¿Sabes? ¿Eh? No los estoy jodiendo Para nada Se lo están pasando De puta madre Están poniendo Cinco estrellas En la partida Y es todo súper guay Y todo súper bien Claro Tete Claro Pero cojo yo Me desconecto ¿Vale? Porque no me apetece Jugar con una puta Anurse Ahora es porque Es una Anurse ¿No? ¿Vale? Y ya soy lo peor Pero en cambio Si cojo Me cuelga Me suicido Que encima Los cabrones Nos dejan suicidarte Hombre A lo mejor Tienes un calentón De primeras Porque el asesino Te pilla muy rápido Y dices tú Va me suicido Y me salgo de la partida Pero llega tu héroe ¿No? Ese hero Ahí Corriendo Te salva del gancho Te cura Y te protege Y te dice Chaval Soy el reo Te voy a lupear Junto ¿No? Y hace que se escape Todo el mundo Menos él Y entonces Te lo piensa dos veces Antes de irte para el lobby Pero a eso se le llama Jugar Tú No has jugado Vale Porque te farmean ¿Eh? Eso si está bien visto Hombre Porque están jugando ¿Cuál es la diferencia? Coño Que están jugando ¿Me está escuchando o no? Vale Yo soy Yo soy de los que digo De que Si una partida ¿Vale? En este juego No es como en el LOL En el LOL A ver Humero Que yo recuerde Disculpadme Creo que es el primero Que dice que DVD No se puede comparar Con otro juego ¿Vale? Disculpadme un poco La controversia Pero bueno Hipócrita Cuando es un juego competitivo Un juego bien hecho Evidentemente que si te vaya un tío Hostias Puedes ganar ¿Eh? Pero hostias Tío chungo ¿Vale? Pero en el DVD Hay una cosa que se llama trampilla Tienes una opción trampilla O no importa Vale Pero tú es que no has llegado A ningún sitio Es que has empezado la partida Y no has ni andado Has tirado del cable Con lo cual Que yo me desconecte O no me desconecte Si el otro Si el otro sigue tuneando Y sigue tal No sabes como juega el asesino Solamente sabes Que era Legions Está sacando conclusiones precipitadas No obstante No obstante También tenemos otra vez Lo que vienen siendo pruebas En donde Humero Pues otra vez se contradice ¿No? Aquí vamos a ver Cómo está reparando un motor Que es lo normal y básico del mundo No, esto ya es muy al final Ahora va a decir Que el asesino Está campeando A el del gancho ¿Vale? Cosa que vemos Que no es así A ver en qué parte Era por aquí Ahí Vale Él se encuentra en la parte de arriba El otro está abajo Ahora Bueno, se va a dar 50 vueltas Por aquí él También te digo El asesino lleva dos cuelgues Lleva dos cuelgues Y le quedan dos motores O sea que más Más razones no tiene el chaval Está campeando Está campeando Está campeando Están descolgando al del gancho ¿Vale? Está campeando Normal, ¿no? Ha tirado a uno No está el del debajo del gancho Está campeando No mueve la cámara No se entera de nada Está campeando Está campeando Está campeando El entretenido con su motor Está campeando Ah, y ahí hemos visto algo, ¿no? Homero, que te has perdido Ahí está tu compañero No está campeando No te inventes cosas ¿Vale? ¿Vale? Pues la partida Se... O sea, tienes la opción A la trampilla ¿Sabes? O sea, me refiero Si me desconecto O me suicido Es lo mismo No es lo mismo Una cosa es jugar Y otra cosa es no jugar Si no quieres jugar Te sales del juego Y te vas a ver A gente jugando Si quieres jugar Te metes en el juego Y juegas Esa es la diferencia ¿No? Te suicidas Es parte del juego Si te desconectas Eres lo peor Pero si me tuneleas Me campeas Y me focuseas Y todo eso Es parte del juego Yo creo que tú vienes de 2016 No hay nada que decir En cuanto al tuneleo Campeo Y todo esto De hecho Él dice Que la etapa más bonita Del juego Fue en 2016 Donde el tío Pues imagínate ¿No? No sale del gancho ¿Vale? Porque no dejamos a la gente Que si la partida Por el motivo que sea Se quede ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el problema? Es que yo salgo Que no lo he entendido Yo lo que hubiese entendido Según lo que nos estás contando Es que si te hubiese colgado Leons Te hubiese suicidado en el gancho Y te hubiese sido al lobby GG No pasa absolutamente nada Has cumplido Tu partida O sea Yo he llegado a muchas partidas ¿Vale? He llegado a un montón de partidas En lo largo de mi este ¿Vale? Y me he puesto a jugar ¿Vale? Entonces yo Iba a buscar al killer Y a lo mejor era un doctor ¿Vale? O un trapero Está fardando de que él Bueno, en sus tiempos mozos Pues iba a buscar al asesino Y bueno Pues se echaba unas risas con él ¿No? Ahora, claro Sale un doctor Gente Como está OP ¿Sabes? Como tiene el nivel de Nulce Y de Bright Y de Spirit Con los años más fuertes Pues hombre ¿Cómo vas a saludar al doctor? Que le den por culo al doctor O mi padre Que fuese ¿Vale? Y el pavo Va por uno Y yo estaba por ahí cerca Lo colgaba Y yo estaba ahí cerca Y no venía Y estaba cerca Y no venía Vale, pero no ha sido esta película O sea, tú nos estás contando otra película totalmente diferente, Humero Esta película No puedes hablar de ella porque No la has vivido Te la has saltado Ha quitado el cassette Y estaba cerca Y no venía Luego lo tuneleaba Lo tal No sé cuánto Luego Pasaba de mí Y se iba por otro Chico Pues yo no quiero estar en esa partida Tronco Vale, pero es que en esta partida No has jugado Me estás dando un ejemplo Que no me sirve para absolutamente nada Que si tú no quieres jugar al DVD Pues yo tampoco Entonces algo así Le doy escape Me voy a la siguiente Está intentando convenceros De algo que es totalmente mentira Porque está diciendo Una partida La cual no ha sido la correspondiente Con la que iba a disfrutar Si nosotros hubiésemos visto A Leon's Tunnel y Arle Pues entonces hubiese tenido A lo mejor razones Para decir, coño, pues me voy de la partida Me estoy haciendo en el gancho Y voy a tomar por culo Pero está intentando Moldear a la gente Y llevársela por su cauce ¿No? Por el que a él le conviene Y nos está poniendo un ejemplo De unas partidas Que me parecen muy bien Pero Llevarse de 2016 ¿Eh? Un punto Que estoy jodiendo a mis compañeros ¿Y el killer qué está haciendo? ¿Eh? Y un killer que está en la partida Pegando patadas a los motores En un punto trigento El punto rato Pum 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 ¿Eh? ¿Eso qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene algo de malo Que haya un trillén Y él quiere Él lo quiera defender Pegando patadas a los motores Creo que según se hizo el juego Se podía pegar patadas a los motores ¿Eh? Discúlpame Al asesino Por pegar patadas Sin mantener ese trillén ¿Me he perdido algo? ¿Estoy jugando otro juego o algo? No sé Gente Decídmelo vosotros Porque a lo mejor soy yo Que no Que estoy confundido ¿Eh? ¿Están mirando por los demás compañeros? ¿Se lo están pasando de puta madre? Ah no Que eso sí es parte del juego ¿No? Claro Están jugando La partida ha terminado Pues de esa manera Han dejado un trillén Porque han reparado mal El asesino Ha sabido mantenerlo Ya está Por cierto Por cierto Ojo al dato ¿Vale? Por poner un ejemplo Lo está diciendo por esta partida Más concretamente Lo de las patadas Porque este Al doctor este Le llamó Pateador No sé qué No sé Se inventó una cosa ahí Como en plan Pues intentando denigrar ¿No? Un asesino que pega patadas a los motores Ya ves tú Y ya está Y nos está reventando Y luego Luego patadas con la per Tiene toda la pinta Tenía una per Este motor no le interesa Este motor no le interesa ¿Vale? Tenía sobrecarga El asesino nada más Que es suya Por cierto Este motor no le interesa Esa hostia Pues no la hemos inventado Y para que veáis La build Del asesino Que ya os digo Que no era de lo más fuerte Que hay en el juego Porque Pues está bastante lejos De estar al nivel A lo mejor top La build Pero oye Estaba curiosa ¿No? Discordancia No te va a matar Sobrecarga Tampoco va a reventar El motor ella sola Temblores trepidantes No te va a matar Y lo mejor para el final Tampoco te va a matar ¿Me entiendes? ¿No? Pero oye Al final es que el doctor Está muy fuerte ¿Eh? Porque como son pers Pues es parte del juego Pues no Porque al final Son todos los comportamientos ¿Vale? Patear motores Está feo gente No pateéis los motores Ese comportamiento No está consentido Hipócrita Si a mí por los que Porque me sale de los cojones O por el motivo que sea Me quiero ir de una puta partida Me piro Y tú no eres quien Para decirme tal De hecho ya tengo una penalización Que me da el puto juego Ah Antes decías Que el juego no te obliga a jugar Ahora me estás hablando De la penalización Por lo tanto Sí que sabes Que el juego te obliga En parte a jugar ¿Qué pasa? ¿Qué más queréis? ¿Eh? ¡A la hoguera! ¡A la hoguera! ¡A la hoguera! Se ha desconectado ¡Hijoputa! El otro día Hace fogos Hubo una partida Contra un Wraith Que se desconectó Uno nada más empezar Y el Wraith Siguió Tuneleando Y focuseando A la peña ¿Y qué? Es parte del juego Coño Pues yo que sé Que se ponga el DS Que se ponga el burro Wande Muchísimas gracias Besito Pero me parece normal ¿No? O sea Si al chaval Le quedan tres Y no sabe jugar De otra manera Coño Que juegue como quiera Tú tranquilo Que si sabes loopear Ya te digo yo Que va a ser difícil Que te pille ¿Vale? Eso sí es triste Es triste jugar Claro Es triste jugar Que tire uno del cable Y el asesino Siga jugando Es triste Claro El asesino Tiene que convertirse En el cuarto survivor Repara un poquito Con los chavales ¿Vale? Y cuando ya estén listos Se despide Hace una foto Con ellos al final En la puerta ¿No? Cuando está abierta Le dice Venga chavales Venís conmigo Una foto Para el Instagram Venga hasta luego Que vaya bien Nos vemos en la siguiente ¿Vale? No os preocupéis Eso sí que es triste ¿Vale? Eso sí que es triste ¿Eh? Que sabes que se ha descontado Uno Levanta un poco El acelerador ¿Eh? Intenta tal ¿Por qué? Si están jugando ¿No será culpa Del que no está jugando? Yo creo que lo triste No es Que uno Se le haya caído La conexión Es que a ese uno A lo mejor Sí que se le ha caído La conexión Realmente Porque tiene un internet De mierda El problema es cuando Hay gente Que hace este tipo de cosas Y se ven Todos los que se les cae La conexión Penalizados Ese es el problema Y la gran diferencia Pero no Eso está bien visto En cambio Que el exceso recta Está mal visto Un mundo De hipócritas De verdad Os lo digo Es increíble Es increíble Pero por supuesto Esta es mi opinión Cada uno tendrá la suya Y tiene sus argumentos Muy bien Pues te has Te has contestado Estaba a ti mismo